Me llevo cinco días sin dormir La nostalgia se ha hospedado en mí Canicas, trompos, 130 de abril Recuerdo aquellos tiempos cuando era feliz Días grises, lluvia y fútbol Jugando entre charcos y el odo Rayón en la banqueta y el avión Tocando puertas perdíamos el control Quisiera revivir esos tiempos Quisiera volver a vivir esos momentos Quisiera irme volando con el viento Y así quitarme de encima estos recuerdos Quisiera revivir esos tiempos Quisiera volver a vivir esos momentos Quisiera irme volando con el viento Y así quitarme de encima estos recuerdos Música 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 Música